Hola a todos, bienvenidos a cocina para emancipados Hoy vamos a hacer, o os voy a enseñar, mejor dicho Cómo cocer el pulpo Para que os salga perfecto y no se nos despegue la piel Del pulpo Nos queda un pulpo pelado ¿Qué tengo yo aquí? Yo tengo ya una olla con mucha agua, hirviendo ya A la cual, ojo con esto, que esto es muy delicado Yo le voy a poner dos hojitas de laurel Ahí Y una cebolla O un cacho de cebolla que tengo por aquí Hay mucha gente que no se lo pone Y mucha gente se me echará encima y dirá ¿Por qué le pones esto? Y yo pues porque sí, y punto El pulpo es congelado O era congelado, mejor dicho, ya sabes Es congelado, entonces lo hemos sacado de su líquido Y lo hemos limpiado bajo el agua Simplemente sacarle toda la gelatinilla esa Que le queda un poco pegada y tal Entonces, lo hago divertido Cogemos el pulpaco por su cabecita Ahí Mira, mira, ojo, esto es magia Y lo vamos a asustar ¡Veis! No, no, así Lo vamos a asustar tres veces Para que veáis cómo se va Mira, aquí Cogemos el pulpo Y hacemos Una ¿Veis ya cómo se están cogiendo? Susto uno ¿Veis? Susto dos Y como se ha quedado ya, susto tres Ahora lo dejamos aquí Tranquilamente Entonces estará unos 17 minutos por kilo de peso Este pulpo pesa un kilo doscientos Con lo cual Aquí estará unos Veintitrés minutos aproximadamente Y ya está Fácil, no tiene más No hay que tocar nada Nos vemos en veintitrés minutitos Perfecto Ya han pasado estos veintitrés minutos Y luego lo tenemos que dejar Unos quince minutos en reposo Dentro de la misma agua calentita Entonces sacamos nuestro pulpaco Y ahora lo que se ha quedado ya Con todo lo grande era el bicho Vale Y ahora lo dejaremos aquí Para comer Tal cual Ahora ya lo podéis hacer como os dé la gana Entonces Esto también cuando te dejo algo de alba La fuga lo voy a dejar aquí dentro Este agua es oro líquido No la tiréis Si tenéis un tupper congelar Con esto podéis hacer desde alubias blancas Unas patatas Lo que queráis Vale Pero este agua es el pulpo en sí Esa es la esencia del pulpo Nada Espero que hayáis aprendido A coser pulpo Y nos vemos A la próxima Aquí os dejo con Gennaro